¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¿Por qué? ¡Yo qué sé! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hola a todos y bienvenidos a The Forest En los comentarios mar y hierbas y comenzamos con un nuevo vídeo en el cual no sé qué coño vamos a hacer Bueno, lo primero que quería deciros era, antes de saludar a los nuevos suscriptores era que me habéis comentado varias veces que haga un preguntas y respuestas Bien, vamos a ver Podéis ir al Facebook y allí dejarme todas las preguntas que creáis pertinentes Los que no tengáis Facebook me podéis dejar las preguntas en este vídeo, por ejemplo, en los comentarios de este vídeo o si queréis en los comentarios de otro vídeo Pero bueno, lo normal es que si estáis viendo este vídeo cuando terminéis de verlo, me hacéis la pregunta A no ser que, pues, hoy no os acordéis de una pregunta ¿Qué pregunta puedo hacerle yo? Os acordéis mañana y por ejemplo lo pongáis mañana en el vídeo que salga mañana Tampoco pasa nada, voy a leer todas las preguntas Y después un día, cuando tenga ya varias preguntas Pues, ¿qué haré? Pues nada, contestarlas, ¿no? Haré un vídeo blog Un vídeo Contestando a vuestras preguntas ¡Epa! ¡Que se me levanta esto! ¡Uh! ¿Qué es esto? Como veis, es... Ostras, ya está todo eso lleno de canibas Es la primera vez que hago Un transportador de palos Porque he hecho muchos aquí Y digo, coño, voy a hacer un... Un aparato de estos Para transportar los palos Y ya está Y voy a tener los palos porque No sé cómo funciona esto Bueno, pues lo que os estaba diciendo Lo de las preguntas y respuestas Si en el vídeo que queráis Intentaré leerlas todas Y un día Pues haré como una especie de vídeo blog Contestando a vuestras preguntas Por favor No me hagáis preguntas muy difíciles Como... Como... Como no se puede... No se puede hablar Matando caníbales No me hagáis... ¡Vala! Lento No me hagáis preguntas muy difíciles Pues como por ejemplo Yo que sé ¿Qué números van a salir en la lotería De la semana que viene? Pues bueno Esas preguntas no me las hagáis Porque no las sé Si las supiera Seguramente no estaré aquí Estaría de vacaciones En el Caribe Por ejemplo Así que bueno Y tendría pagada la hipoteca de la casa También, claro Jejeje Bueno Vamos a empezar a saludar A los nuevos suscriptores Mientras... Transporto... Quietos palos Menos mal que no se caen Que están bien amarrados ahí Están pegados con silicona Voy a empezar a saludar A los nuevos suscriptores Este señor No os preocupéis Que es un maniquí Que tengo yo ahí puesto Pa' ahuyentar las fieras Leones Elefantes Y leopardos Que hay por el bosque este ¿A que nunca los habéis visto? Pues yo un día vi uno Por ahí corriendo Vamos a ver ¿Dónde tengo yo Los nuevos suscriptores? Aquí A ver Brian Ángel Carolina Rivero Sedano Tiago Garmendia Tiago Garmendia Este no será No será ese hermano De Germán Garmendia ¿Verdad? ¿No es apellido así? ¿El Germán? Me parece que sí Poiu Miss Walter Gutiérrez Miguel Guillén El Factor XD Mati Games Pro Susana Peña Natali Fiona Millaray Peña Andrés Molina Asier Fernández MR Gangster S4 Renato Carrizo Arik M Brian Azacel Osvaldo Daniel Marchetto Sticks Pro Agustín Vanegas Joel Minecraft Julián Silva Facundo Plasencia Natanael Melnik Natanael Melnik Bueno pues Ahora continúo saludando Todavía me quedan unos poquitos más Pues como veis Me he cogido el carrito De la compra Y me voy al supermercado A comprar Troncos Ala Troncos para la cesta Por aquí me queda No Ese no lo voy a coger Voy a seguir cogiendo Troncos que tengo tirados Por todo el bosque Esto es como ir por el supermercado Cogiendo los troncos Pues lo mismo Vas con el carrito Mira este tronco Que barato está Para el saco Ala Digo para el carro No para el saco Bueno Seguimos saludando Alejandro J Julipo 890 El manco De Lepanto No Ostras no me sale el nombre entero Quieto Julipo 890 El manco De la city Vale Static Survivor Jorge De Jesús Te Cristian Game Pablo Orragel Orragel Matipro 11 David Games Videl Álvarez Alan Gamer Videos Alexander Muniz Kevin Aguirre Juan Pablo Salazar Samuel Hernández Alessis Leguizamón Lepa Adri Ortiz Buset Valentina Valdés Luis Gerardo Elvira Rodríguez Sí Rodríguez Cristian RG Álex Diego Muerte D Gamer 28 Terriad Gamer Marcos Meis Outera Te Ultros HD Eta Que se me levanta otra vez Bueno y ahora se me ha volcado Bueno ahí queda Marcos Meis Ya no sé por dónde iba Terriad Gamer Marcos Meis Outera Te Ultros HD Isela Del Socorro Reyes Díaz Lorena Solorzano Milo Vega Furiano HD Juegos PS3 Francisco Gómez Luis Ángel Navarro González Y Felipe MC Y me quedan aquí dos Agustín Vanegas De Argentina Un saludo para todos los argentinos Y Josué Hacks Que Que no sale Los que más comentan en el canal Y más visualizaciones tienen No sé por qué no me sale Pero bueno Ya queda saludado Josué Hacks Bueno voy a hacer un pequeño corte Mientras transporto a todos estos maderos Nos vemos en un plis plas Uuuu Grabando, grabando, grabando Grábalo, grábalo, grábalo Grábalo Estoy volando Estoy volando Y sigo volando Pero a una velocidad lenta y rápida a la vez Lenta porque ya no es la velocidad que teníamos antes cuando salíamos despedidos Pero rápida porque subimos más rápido que cuando subíamos al telón invisible Al telón de acero que llamo yo Para pasar a la zona prohibida Los que no hayáis visto El vídeo de que Como se pasa a la zona prohibida Prohibida Hay un vídeo por ahí Como escalo el muro invisible Y paso al otro lado Y bueno Pues seguimos aquí volando Y sigo volando Y subiendo Y seguimos subiendo Y ya estamos viendo la bola del mundo Madre mía Estamos Hemos superado el nivel de altura que habíamos llegado cuando hemos pasado a la zona prohibida Pero con un trozo grande Lo hemos superado pero por bastante Porque cuando hemos pasado a la otra zona Estábamos más o menos a la misma altura que la montaña Y ahora estamos Vamos Una montaña y media por lo menos Y seguimos subiendo Y se nos hace de noche Y como baja ¡Oh! ¡Oh! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oy, lo! ¡Oy, lo! ¡Oy, lo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es que ahora no veo el suelo Que se ha hecho de noche ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Frenamos Cogemos mechero Sí, una mierda No se ve nada aquí Con la linterna Tampoco se ve nada No vemos nada ¡Ay, ay, ay, ay! Que no sé dónde está el suelo Vamos a ir Vamos a ir Abriendo el inventario ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Ay, ay! Así vemos más o menos Así vemos más o menos Que estamos llegando Al suelo ¡Uuuh! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso, nos ponemos una protección Por si acaso Tener un poco más de protección Aunque caer de esta altura ¡Uuuh! Ya estamos llegando A los árboles Ya veo las hojas ¡Quieto, bravo! ¡Quieto! Ya estamos Ya estamos a salvo ¡Uuuh! ¡Dios mío! ¿Dónde está Mi transportador de troncos? A ver si lo veo ¡Je, je, je, je! Pues no aparece Parecía Me dio la sensación De que caía muy despacio Y en cuanto le he dado A la letra E Para soltarme Visteis Dónde quedó Y yo caí para abajo Pero como Pero aplomo ¿Eh? Como un pedrusco Bueno, bueno Pues ahora me he quedado Sin transportador A ver Quería deciros una cosa De los nuevos suscriptores Cuando saludo A los nuevos suscriptores Llevo ya varios vídeos Viéndolo Perdonad es que He oído un ruido Y digo A ver si van a ser ladrones Pero bueno De lo que os estaba diciendo Que llevo ya Como yo que sé 5 4 o 5 vídeos Notándolo mucho Vosotros Pensáis que yo no me doy cuenta Pero sí que me doy cuenta De que hay Mucha gente De que se suscribe Al canal Y luego Se sale del canal Y se vuelve a suscribir Así continuamente Para que lo vuelva A saludar Y Lo que digo Que pensáis que yo no me doy cuenta Pero yo me doy cuenta De todo ¿Eh? Sé que os estoy saludando A A los mismos Muchas veces De momento No voy a hacer nada ¿Eh? Pero Seguramente llegue un momento En que apunte los nombres De todos los que hacéis eso Y ya nos vuelva a saludar Porque claro Si Tengo Yo que sé Voy a saludar A 30 suscriptores Y en realidad Tengo que saludar A 50 Todos los días En realidad Los que se han suscrito Son 30 Pero siempre tengo que saludar A 50 Porque Sois muy listillos ¿Eh? Van de narices Para lo que queréis Y que sois listos Eso se me decía La profesora de No me acuerdo De que era Pero me lo decía Era lo que decía Para lo que queréis Sois muy listos ¿Eh? Bueno Vamos a guardar la partida Por si acaso A ver Se ha hecho de día Pues No Tiene que haber Alguien por aquí ¿Eh? ¡Ay! Míralo Míralo Si hay aquí un tío colgado Cago en tu sebra Por tu culpa No puedo dormir ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué? Míralo ¿Pero qué haces A ir recostado? Y patinando De un lado a otro A ver Vamos a verlo Con el mechero O con la linterna Ahí Míralo Míralo ¡Jijiji! Quiento que se levanta Quiento que se levanta Que estás atado ¿Pero qué? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estás comiendo ahora? ¡La tierra! ¡Uepa! Que se nos va Que se nos va ¡Uep! ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cuerda Pero el tío No lo veo ¡Ostras! No estaría comiendo esta A ver Si la rompo ¡Eh! He visto la cuerda Por ahí He visto la cuerda Por ahí Nada Pues ahora Ahora sí Joder Es que Yo no sé ¿Qué coño? Mira ¿Qué coño es esto? ¿Qué está aquí? Es que ya me he atascado Varias veces Y no sé ¿Qué leches es esto? ¿Pero qué leches es esto Que hay aquí Flotando en el aire? ¡La mierda! ¡Hombre! Es que me he atascado Varias veces Cuando voy andando por aquí ¿A qué hora no me deja dormir? Me cago en la leche Por culpa del tío ese Que está enganchado En la trampa ¿Y dónde está? Yo qué sé Vamos a encender La hoguera Y vamos a iluminar un poco esto Bueno Pues ya se hizo de día Tuve que esperar ahí Sentado en el banco Toda la noche Mirando las estrellas Hasta que se hizo de día Y nada Pues al final me he hecho Otro carrito Y me he vuelto al supermercado Pues a comprar unos huevos Y unos garbanzos Para hacer el cocido Ya no puedo llevar más Quieto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Vale Solo podemos llevar siete O sea que O sea que Siete Sí, con uno de estos Llenamos un Es que no sé cómo se llama Donde coloco los troncos Que cada apartado Lleva siete troncos Bueno Pues Aunque el chisme este No tiene Quieto Quieto Hostia 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 Suéltalo Suéltalo ¿Dónde está? ¿Pero qué coño? Oye que me vuelva a pasar lo mismo Mira Uuuh Uy, 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 uy Frenamos 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 que nos vamos a Ala Ala, la virgen Que vuelo ¿Pero qué coño le pasa a esto? Pero qué leches Vamos A ver Es que Quería hacer una cosa Como veis Aquí tengo Otro Carrito de la compra Vamos a llamarlo así Tengo otro carrito de la compra Aquí Y quería A ver si se podía llevar Los dos a la vez Vamos a ver A ver si aparcamos aquí Ahí No Cago en diez No me deja así Que no quiero coger troncos Ahí 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 Un poquito más Ahora para atrás Ahí A ver si ahora Dándole a la E Que no Le doy a la E Y lo que hago es coger un tronco del otro lado Míralo A ver A ver qué podemos hacer Un momentito Vale A ver A ver A ver cómo leches hago yo esto Si puedo Juntarlos un poquito más Una cosa que quería deciros también Que últimamente yo no sé por qué Los vídeos se oyen muy bajo Mi voz se oye bajo Ya os habéis quejado En varios vídeos Por ejemplo Rodrigo Díaz de Vivar Y Artemis Avalo Ya me lo habéis dicho Pero no lo entiendo Si es que yo no hago nada Estoy haciendo lo mismo de siempre Y no entiendo por qué Se oye tan bajo En unos vídeos Y en otros vídeos Se oye bien No lo entiendo Si yo cuando estoy editando Los vídeos Se oye perfectamente No lo sé No lo sé Tendré que investigar Un poquito más Uy que quieto Quieto Tendré que investigar Un poquito más A ver qué pasa Con lo del sonido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Que subo! ¡Pero otra vez! ¡A volar! Oye, mira Si parece que voy Parece que voy en un ala delta ¡Ay, la virgen! ¡Ah! ¡Je, je, je! Parece que voy en un ala delta Como el Far Cry 4 Cuando voy volando Lo mismo, ¿eh? ¡Je, je, je! Lo que pasa que en vez de tener encima La lona Tenemos un montón de troncos ¡Ahí va! Oye Es poner esto para arriba Darle al espacio Y a volar ¡Míralo! ¡A volar! ¡Mira qué bien! ¡Chachi! Bueno, ¿qué? ¿Subimos más? ¿O no subimos? A ver Y si dejo de darle Pues caemos Si dejo de darle Caemos ¡Ostras! ¡Ostras! No encontraba la tecla Del inventario ¡Ostras! Por los pelos Por los pelos Por los pelos Vamos a ver Vamos a ver Corre, corre, corre Levantamos Ahí Ahora le damos a espacio No A ver Vamos, vamos Deprisa, deprisa Ahí Ahí Dejamos que baje un poco Que si no Echamos a volar otra vez Vamos a llevar ¡Quieto! Ahí ¡Ay! ¡Otra vez! Que solo quiero saltar Los trocos que hay en el suelo Míralo En un ala delta Vamos volando Igualito Igualito que ir volando En un ala delta Lo que pasa es que no se mueve Solo subimos Y arriba en vez de tener la lona Pues tenemos Unos siete maderos Que nos pueden caer en la cabeza Allá vamos Allá vamos Y se suelto ¡Uy va! ¡Uh! ¡Ay! ¡Tomar por culo! Allí que se ha quedado Allí que se han quedado Mis troncos Tronquitos Por favor Volver Mira Oye ¿Qué os parece eso? ¿No os parece? ¿No os parece el trineo de Papá Noel? ¿A que parece el trineo de Papá Noel? Uno de los vagones Y va cayendo Lentamente O sea que si yo estoy colgado Caemos más deprisa Pero si lo suelto Míralo Míralo Como si fuera una pluma ¡Ay la leche! Bueno chicos Pues en este vídeo Ya hemos aprendido A volar A ver en el próximo vídeo A que os enseño Porque en todos los vídeos Os enseño a hacer algo Bueno bueno Pues oye Estoy pensando que esta Es una muy buena técnica Para traspasar Para ir a Joder Como se dice A la zona prohibida Para ir a la zona prohibida Esto es Pues perfecto Es perfecto Oye Un momentito Voy a apuntarlo aquí Para que no se me olvide Para el próximo vídeo A ver si me da Quieto A ver si me da tiempo Y puedo comprobarlo Quieto Quieto Que se me va esto De madre Vale Ya lo he apuntado A ver A ver como leches Pasamos por aquí Porque no termino de Como veis Tengo aquí todo Este costado del avión Lleno de troncos ¡Ey! Ah que está aquí No lo veía Y ya estoy terminando Ya me queda poquito Ahí Ya me queda poquito Bueno Quería también Ah Se me olvidaba Que os lo iba a decir antes Y se me ha olvidado decirlo Voy a buscar el otro carrito Lo de las preguntas y respuestas Os he dicho que en el Facebook O aquí en Youtube En los comentarios En el Twitter La verdad que es que No lo miro El Twitter no lo miro Para nada Para nada Coño Que no se vocalizara ahora No lo miro para nada Lo único que lo uso El Twitter es para Ay quieto Que se me va Para promocionar los vídeos Cada vez que subo un vídeo Pues Otra vez para arriba Otra vez para arriba Cada vez que subo un vídeo Pues lo muestro en En el Twitter Venga Vamos para arriba A ver la puesta de sol O vamos para abajo Mejor Frenamos 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 Otro poco Otro poquito Más Y ya está Y no vamos a andar subiendo Porque Porque no Porque Si Quieto Que se vuelve loco Se vuelve loco esto Si pudiéramos ir Hacia un lado Y hacia otro Pues oye Podríamos ir de un mapa De un lado a otro Del mapa Tranquilamente Volando Y bueno Se nos ha hecho de noche Voy a terminar De dejar los troncos Y nada Lo que os estaba diciendo Ya están ahí mis amigos Que en el Twitter No me pongáis comentarios Ni nada Porque no No lo suelo Suelo entrar una vez al mes O sea que Ahí Ya está Todo completito Todo completito Vamos a ver Está Vamos a guardar primero Vale Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a acabar con todos estos Tontos Las narices Que están aquí ¿Eh? Me cago en la leche Ven acá Bueno Me voy a sentar Mientras los caníbales Están a mi espalda Tengo mucha confianza Tengo mucha confianza En mi mismo Por eso me siento A ver ¿Por qué leches Coño? Coño Tiene que caer? Me cago en el tío De la antorcha Les tengo un asco Me cago en Hijo de ¿Me quieres dejar en paz? Que quiero terminar de rematar a este Mírala Mírala No No Me ha pillado Me ha pillado Le he dado una leche Me ha dado ella una Le he dado otra leche Me ha dado ella otra Le he dado otra Y ella me la ha devuelto Otra vez Ay Dios mío Bueno Creo que vamos a salir De la Cueva En un Plis Plas Bueno ¿Qué os parece? La velocidad Con la que salgo yo De las cuevas Increíble Jeje Bueno Voy a colocar aquí Estos lagartitos Y ya he comido un poquito Y Voy a hacer Que lo dije al principio del vídeo Madre mía La cabeza que tengo Dios mío Entre la vista que tengo Y la cabeza Estoy ¿Qué haces tú? Marcha atrás No ves que estoy aquí ¿Eh? Estoy aquí Ostras Este es de los hombres ¿Eh? Super hombres Este es de los super hombres Que ha salido De la cueva Ya tengo el grillo Metido en la oreja Otra vez Y sigo viendo la cuerda Sigo viendo la cuerda Por ahí Zumbando La cuerda Donde estaba el Caníbal atado Sigue por ahí Bueno Bueno Ya estamos aquí Otra forma De volar Ahí está Esta vez no necesito Tocar ningún botón ¿Eh? El tío sube Sin hacer nada Sí O sea Que nosotros volamos Cuando el carrito Está Boca abajo Y cuando el carrito Está Boca Arriba Allá vamos Frena Quieto Frena Frena Y Otra vez Ahí Ahí Anda Y hemos caído Fuera del agua Ahí va Visteis el rayo Lo visteis ¿Verdad? Bueno Pues esa es una forma De volar otra vez Meterse en el agua Y no hace falta Tocar nada Subes directamente Para arriba Y bueno He estado aquí Preparando Ya he terminado De colocar Un nombre Y cuando se haga De noche Lo que voy a hacer Va a ser prender Todas las hogueras Y echar un vuelo Para arriba Ahora que sabemos Cómo volar ¿Eh? A ver Voy a probar Cómo podría hacer yo esto A ver si se levanta Ahí 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 Ahora Ahora le doy Y Epa Y se ve En verdad ¿Qué pone? Se lee bien Bueno Un poco chapuza Pero bueno Se lee Ah mira Desde aquí ya no se ve Uuuu Al agua Al agua Al agua No estoy seguro Si dejándome caer Desde mucha altura En el agua Me mato O no me mato No lo sé Bueno Bueno pues cuando se haga De noche Encenderemos Todas las hogueras Y Volaremos hacia arriba Para verlo Muchísimo mejor A ver si pasa algún avión Y ve La señal Aunque seguramente Nos vea nosotros antes Y cogemos Y echamos el vuelo Quieto Ostras Yo no sé por qué Ahora me hundo A ver si consigo Salir De aquí Leches Epa Bueno También Quería deciros El revuelo Que se ha montado En el canal De Iker Es increíble Mientras él Al día Tiene 100 suscriptores Yo tengo 10 O sea que Está subiendo 10 veces Es más rápido Que yo Os digo que De aquí a Un mes De aquí a un mes Ya tiene 2000 suscriptores Si sigue así Me pasa Bueno Voy a empezar A prender las hogueras Rápidamente Mientras las prendo Os quería Seguir diciendo Lo del canal De Iker Sobre todo Os voy a dar Un consejo No hagáis Mucho caso De la gente Que entra A decir Niño rata A insultar Incluso A mí Ha venido Uno Diciéndome Que Que soy Un sinvergüenza Que estoy Explotando A mi hijo Que Me va a poner Una denuncia Para que me cierre En el canal Pero bueno ¿Qué gente Son? Pues los chicos De 15 años 10 años Pues que Se creen No sé Qué coño Se creerán Y hay veces Que Que me he calentado Mucho Le contesté Una vez a uno De Pues os voy a decir De 50 comentarios Así Le he contestado A uno El que me dijo Que me iba a denunciar Para cerrar el canal Eso Me molesta Más que nada Más que me Que me insulten Que me digan Lo que sea Pero que me digan Que me van a denunciar Para que me cierre En el canal Eso me Me enciende De verdad Incluso Sé que a vosotros Los suscriptores Que me lo habéis dicho Que tenéis mucha paciencia Esta Tía Julieta Que me lo has dicho ¿Verdad? Que Que eres profesora De niños Y Que claro Tienes mucha paciencia Y sabes como son Pero que Es verdad Que hay veces Que es que ya no puede Uno aguantarse ¿Verdad? No puede uno aguantarse Yo por lo menos ya Al final Le he contestado Al chaval De buenas formas Y el tío Me sigue contestando De malas maneras Entonces Al final Lo que he hecho Digo Bueno A este señor Le he estado contestando De buenas maneras Y el tío sigue R que R Pues lo que he hecho Ha sido bloquearlo En el canal Para que no vuelva No quiero que vea Ningún vídeo mío Que no vuelva al canal Para nada Ni al mío Ni al de Iker Lo he bloqueado En los dos canales Y allá Allá Que le den por saco Al tío ese Bueno Eh Le voy a dar un poquito De rápido al vídeo Para que no se haga Muy pesado esto Y ya sabéis Intentar no hacer Mucho caso A los comentarios Después hacer Lo que os dé la gana Eh Que Pero bueno Yo os doy un consejo Para que no os enfadéis Porque al final Es lo que pasa siempre Que Alguien insulta Te pones tú A decirle Lo que sea Te contesta mal Luego Le contestas tú mal Y así Como siempre Entráis en una espiral Entre uno y el otro Y Y no termináis Y al final Uno termina de mala leche Por Por nada Por culpa de De chavales Que vienen aquí Que tienen 12 años Y claro Y no sé Y no tienen educación ninguna Que sus padres No le dan educación Y vienen aquí A tocar las narices Venga Que le doy rápido al vídeo A ver si termino De encender esto Bueno Ya están Ya están todos Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí Vamos, vamos Hacia atrás Hacia atrás A ver, a ver, a ver A ver si llego al agua Ahí Ahora Ahora para adelante Corriendo, corriendo, corriendo Up, ahí, ahora Ahora para arriba Vamos a ver Hierbas Pone hierbas Aunque no lo parezca Pone hierbas Mierda Mierda Vamos ¿Quieres bajar? Ahí Aunque no lo parezca Pone hierbas Y yo no sé por qué Esto no los había encendido Estos dos ¿Pero qué coño? Y por qué me han aperecido Ahora dos troncos En el hombro ¿Qué mierda? Pero como leches Los he cogido del carro Desde casa Cristo Míralo Y vuelvo a coger otro tronco La mierda el tronco ya, hombre Coño Ahí Ahora 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 corre, corre, corre Corre, corre Vamos, levanta No Otra vez para atrás Y Se conoce que Al no tener troncos Le cuesta más Le cuesta más Levantarse Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí Ahora 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 que Da un poco de vuelta Ahí Ahora 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 volamos Bueno Y se ha vuelto a apagar Las dos Que acabo de encender Hierbas Pone hierbas, ¿no? La B no se ve muy bien Ay, mira Cuando subimos mucho Ya no se distingue nada Uuuu Bueno Pues pone hierbas Podría haber hecho Un nombre más corto La verdad Porque me ha costado muchísimo Jeje Podría haber puesto S o S Que es lo normal Que se pone, ¿verdad? Cuando uno está en una isla Desierta Para que pase un avión Y lo vea Bueno chicos Pues Pues nada más Vamos a dejar el vídeo De hoy aquí Espero que os haya gustado Y Lo que digo siempre Darle like Comentar y compartir Que se agradece Y nada más Un saludo para todos Y nos vemos en el próximo Vídeo Y ya sabéis No hagáis mucho caso A los comentarios Que hacen en el otro canal No se No se enfadéis Es malo enfadarse A ver Es que Las hogueras Son muchas Son muchísimas Y cuando termino De encenderlas todas Las primeras Ya se empiezan a apagar No veis Que casi no Casi no alumbran Y se han ido apagando Ya se han ido apagando Muchas Ay Bueno, bueno En el próximo vídeo Haremos Intentaremos hacer el reto De matar caníbales Con una extremidad Y si se os ocurre Alguno más Pues podéis comentármelo Venga chavales Un saludo para todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Al final me quemo Ya verás Como me quemo Te cojones Uy Buah Te mató Si te maté yo Uy Pañita Mía Uhhh 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 Hace que lo parió Hostia que me pega Corre Hola Que la guapa Me deja usted pasar Hostia que guapo Eres mucho Te voy a grabar Quieto Me cago en la leche Uy Ahí va Ahí va Míralo Míralo Avistamiento Uhhh 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 Uhhh